Leonardo Suárez fue una de las grandes bombas del mercado invernal del torneo clausura 2024 de la Liga MX. El extremo argentino se sumó, de manera sorpresiva, a Pumas tras estar con el Club América en el arranque de la temporada. Durante el inicio de la ventana de transferencias, Leo estuvo cerca de marcharse a Necaxa, pero André Jardine lo convenció de quedarse en la plantilla azul crema. Suárez competía por la titularidad como extremo derecho con Alejandro Sendejas. Sin embargo, a pesar del nivel bajo del delantero mexico-americano, Jardine siguió apostando por él y relegó al argentino al banquillo. Tras la salida de Leo Suárez, América cerró la contratación de Javairo Dilrosun, quien llega procedente del Feyenoord de la heredidicia. La razón detrás de la salida de Leonardo Suárez de la América. De acuerdo con el portal Pasión Águila, el delantero sudamericano decidió salir de Copa precisamente porque no estaba jugando los minutos que esperaba y que le habrían prometido. El jugador de 27 años, que jugará con su tercer club en la Liga MX, jugó un total de 755 minutos en el Apertura 2023, repartidos en 14 encuentros de fase regular y 4 de liguilla. En el clausura 2024, después de cuatro fechas disputadas, Suárez no disputó ni un minuto con las águilas.